Música Hola, muy buenas, soy Tejairo y estamos a la parte 32 ya del Far Cry 3 Que decir perdón por la tardanza porque he estado unos días sin internet Como ya expliqué en el vídeo anterior, he tenido unos problemas Eh, que no me he metido, que haces, que haces Pero si no me he metido, que de los huevos, eh Voy a tener que, bueno, me dejo matar, me dejo matar y lo hago otra vez A ver si salgo aquí al lado, vaya tela, vaya tela, si ni me he acercado, va a matarme Bueno, lo que decía, lo siento por la tardanza por haber estado 3 días sin subir ningún vídeo Pero es que es eso, me he quedado unos días sin internet Y nada, lo de la cámara sigo igual, lo estoy intentando grabar ahora con la cámara otra vez A ver si hay suerte, espero que sí Pero no sé lo que va a pasar porque es rarísimo Como ya expliqué, perdón Como ya expliqué, eh, hay vídeos en los que no se me sincroniza bien el audio Y encima en el último que grabé no es que no se sincronizara bien Es que me ponía que el vídeo duraba 3 minutos Cuando el vídeo duraba 38 Y lo abro con el reproductor de Windows Media y se me abre bien Me pone que dura 38 minutos Pero lo intento abrir con el... Con el otro, con el... O sea, bueno, con el programa, con el Adobe Premiere para editarlo Y no puedo Por eso ya digo, ya sabéis, lo mismo de siempre Lo estoy grabando con la cámara Pero si no consigo que se vea bien No lo pondré Porque para que se vea mal Para qué lo voy a poner Por eso ya aviso desde ahora Como ya digo, lo estoy grabando Pero... No sé si va a salir bien Si no va a salir bien Por eso ya aviso desde ahora Para que lo sepáis Más que nada como en los vídeos anteriores Si no lo consigo hacer, ya sabéis que es por eso No, pero ¿por qué te giras? Hijo puta Haber seguido detrás del otro Si no... Ah, se ha agachado Si, pues eso va a ser una putada Pues yo quería ir a por el grande Por si acaso me pillan Para tener al menos a este ventilado Bien, bien, no me han visto No se ha enterado el muy burro ¡Burro! Que no te enteras de nada Que va a tener un amigo tuyo aquí al lado Y no ni te enteras ¡Burro! ¿Pero qué mierda? Este sí me ha visto Ya al otro me ve Pero bueno, como ya sabéis Ahora me da exactamente igual Si me pillan Porque además ya tengo Como ya sabéis Tengo casi todas las habilidades Y me da exactamente igual ¡Hostia! Me había caído en eso Tendría que haber desactivado la alarma ¡Uy! Estos gordos Venga, hombre Si te estoy dando la cabeza aquí Hijo puta Voy a poner la buena ¡Uf! Me he equivocado de botón Cámbeme de arma ¡Oh, no la llevo! Pensaba que llevaba la buena Pero bueno, esta me sirve A cargármelo ¡Muérete! ¡Madre mía! ¿Cómo aguanta la hija puta? ¿Pero cómo? ¿Cómo cojones? No te lo crees ni tú No te lo crees ni tú Venga, hombre 20.000 tiros antes ya con la otra Y ahora encima Con esta Otros 200.000 tiros Ahora encima Me vendrán los gordos A ver si los engancho por aquí Ah, está cerrado No, no va Que pase Engancho a uno Engancho al otro No me ha dejado ¡Muta! Pero seguro tiene que haber ¡Uf! ¡Uf! Cúrate Seguro tiene que haber uno de los gordos En este vídeo no me voy a poner a hacer Secundarias Aunque como estáis viendo Al principio estoy haciendo secundarias Pero no Voy a hacer principales Lo único que como estaba Justo delante Del puesto este ¡Madre mía! ¿Qué tío? ¿Cuántos coches van a venir? Como estaba justo Aquí Pues quería hacerlo Pero al final Me van a matar ¡Madre mía! Se nota que estoy al final Y que estoy en la segunda isla Porque tío Se revela Se revela Esta gente Y aún quedará Otro de los gordos ¿O no? Sí Mira, por ahí viene Ahí vas A ver Tengo que Usar El C4 Para cargarme al gordo Ven, ven Ven, ven Toma Todo para ti A ver Y Ahora voy a usar La otra Para cargarme Al otro O ni hace falta Puedo tirarle una Una mina Bueno, una C4 Y hacerlo guapo Toma tonto Que estoy aquí Me parece Que me he muerto Ah no Pues me daba Me estaba dando La sensación De que me había muerto Justo cuando he conseguido El puesto Bueno, como decía Voy a hacer principales Ni que sea una o dos A ver lo largas que son Para variar un poco Porque aparte Me apetece Llevo días sin jugar Me apetece Hacer alguna principal Y para Como en el vídeo anterior Hice secundarias Para ir variando Ya digo Y porque además Ya no me queda Habiendo hecho este puesto Ya si en este vídeo Me hago una principal O dos Ya en el siguiente Hago secundarias Que me comeré Esto de aquí Porque ya ves tú Lo que queda Quedan cuatro puestos Dos atalayas Y una Y una prueba De los Raycats Bueno, no todo Porque claro Queda aquí esto también Y quedarán las pruebas Las secundarias Las misiones secundarias Pero bueno Que avanzaré bastante Más que nada Ya digo Como siempre Como lo hago siempre Equilibrado Más que nada Ir haciendo unas y otras Tengo 33 de 30 De 8 De principales Así que sí Perfectamente Puedo hacer Puedo hacer una o dos Bueno, lo que dé en este vídeo Según lo largas que sean A ver, a ver Si continúa Aquí en todo lo alto El juego La verdad es que está Muy guapo Me está convenciendo mucho Lo que sí Es que tengo Que ya lo dije No sé si lo dije Pero se me está haciendo Un poco aburrido Un poco pesado Pero ¿Por qué? Porque claro Es que ya es la tercera vez Que tengo que hacerlo Pero Pero aún así Sigue molándome jugar Y sigue estando muy guapo Sobre todo que A ver Las misiones principales No me aburren Pero hacer ya secundarias Y hacer puestos Lo he hecho ya tantas veces Que me aburre No aburrirme Aburrirme Pero no me gusta tanto Ya Pero las principales No, las principales Sí tengo muchas ganas De hacerla Porque quiero Saber ya Cómo termina el juego La verdad es que llevo Muchísimos días Entre los problemas Que he tenido Unas cosas y otras Llevo muchísimos días Para pasarme este juego Ey Sam ¿Tus herramientas? Unos regalitos Llevo tiempo deseando animar un poco la fiesta Como decimos los americanos Sam ¿Eres americano? Ya Mi padre sirvió en los Navy Seals Yo nací cuando estaba destinado en Texas Pero luego lo enviaron a Alemania Ah Tío Sam Ahora lo pillo Justo Uno de los padres fundadores Creo Deberías mirarlo en internet Otro día Encendamos las velas de esta tarta Vamos, vamos, Sam ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Vamos a matar ya al joyito? Todavía no Eso ya nos lo guardamos para el final Dale, dale, dale Yo conduzco A tupe Sin frenar A lo loco Va a petar el Vidor Vamos, te lo he puesto a huevo Tío, para que lo petara Venga, venga Te lo estoy poniendo a huevo Vale, mire Estoy frenando aquí Todo Destruye los cuatro ¿Qué? No me ha dado tiempo a verlo ¿Qué, Sam? Me va a tener que bajar del coche Madre mía, que tío Va, que solo quedan dos, Sam Sam, tío Toma por culo No me voy a hacer, Sam Eres malísimo con la mentalleta, tío Venga, va Vamos, vamos Que lo tienes a huevo Bueno, no sé si había que matarlos a todos A ver, ahora que salga Lo sabré Porque si salgo Y me pone que vuelva Es que no lo he hecho No lo he completado Es que no sé lo que tengo que hacer En verdad, eh Uy, me han llamado refuerzos y todo Uy, qué putada Uy, lo loco Ahí, ahí, Sam Muy bien Uno que te sale Uno que matas Uy, hay uno gordo Ya decía yo Que no haya muchos disparos por aquí Toma, toma a ti Toma Tengo más Tengo más Las tengo en oferta Toma Toma Le hemos tirado tres Y todavía no ha muerto este tío Es increíble Cuatro granadas Sigue vivo Cinco granadas Han hecho falta Vale ¿Y qué tengo que desactivar? ¿O qué tengo que hacer ahora? Destruir las Las cuatro zonas clave Vale Vale Ténete Rápido, rápido Rápido Vámonos Vámonos Átomos Corre Venga Venga, Sam Sam Aprétale Uf 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 Loco Me matan Me matan Me matan Me mataron Uy, hijo de puta No esper... Ah, qué rabia No esperaba para nada Que fuese a aparecer El de fuego Tío Hola, qué cabrón Venga, carga Carga Que estos me los como con patatas Pero que ha guardado Al menos desde la explosión Venga, carga Carga Güey Venga Vamos Vale, sí Ha guardado desde la explosión Y encima Desde que solo quedaba este Y venían estos Pero mira Al menos No sé cómo Me ha ahorrado el gordo Ah, no, no Que viene por aquí Miradlo por dónde viene Toma Toma, cabrón Toma Bueno Vamos a usar Ah, mira Ya ha muerto Iba a usar El C4 Pero como ha muerto Eh, pero ¿Qué pasa? Ah, que me he curado Misteriosamente Vamos, vamos Mira, me han girado el coche y todo Muy bien Muy bien Pues la siguiente No, no está mal la misión Está bastante bien Mira, y aquí no hay nadie Qué fácil Qué bonito, ¿no? Bueno, sí que hay Sí Wow Y debe haber Uno de los grandes Pero ahora que les den por culo Yo me voy Subo al coche Y me piro de aquí Vamos, Sam Vamos, Sam Resiste Resiste, Sam Vamos, vámonos Con el siguiente Eso va a ser mucho más sencillo Que tener los kilos matando a todos Mato a los que haga falta Y venga Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Uf, oh Puto gordo Puto gordo y de fuego Puto gordo y de fuego Puto gordo y de fuego Pero quítale el fuego Pero quítale el fuego ya Me va a media hora dándole Para que se me lo quitara A ver Rápido C4 No, ¿qué coño? Me saca Que me saques Que me saques el C4 Venga, coño Me va a matar Ahora Uf Me iba a esconder aquí Pero hay una liada ahí dentro Venga, va Cambia de arma Ahí Ni me estaba viendo Flipalo Ah, vale Claro, claro Que al final Aquí Como estaba el puto gordo No he podido poner La bomba Venga, va Conectada la dinamita Rápido Sam Vámonos Rápido Sam Que vienen Vámonos Vámonos Sam Venga, ya por el último Que al último Será el primero que he ido Que claro Como no lo he petado O quizás no Yo me imagino que sí Que este Es el primero que he ido Pero no, no Porque hay tío Uf, ya de gordo C4 C4 Explosivo Por Dios Nos ha reventado Buah Casi me mato yo a mí Y al otro No le he hecho ni un rasgo Puño Ahí, ahí Sam Muy bien Hostia, hostia Está molando esta misión Venga, vamos Sam Que me voy Que voy Sam Arranca el motor Sam Que explota Venga, venga Vamos Corre Vamos tío No te quedes ahí clavado Todo listo Cuatro de cuatro Zonas No sé qué Y ahora qué Hay que matarlos a todos Ah, no Ahora aquí Lleva a Sam Cerca del edificio De mantenimiento Del almacén Aquí Aquí te traigo Sam Venga, aquí va el coche Te pone hasta la marca Eh, que lo he puesto En la marca Ahora Encima aquí no hay tíos Vale, vale Ves, Kazan Ves, quítate Que vienen Que vienen Mira Salta la alarma Encima vienen De los gordos Ya Ah, no Pero seguramente Ahora deben estar viniendo Todos los que Todos los que me he dejado También Aparte ya los que tengan Que venir aquí Porque claro Aquí tendrán que venir Unos ya Que mates a todos Pero Seguro que están viniendo También los que me he dejado Vienen poquitos No sé ni a dónde disparar Y está quemándose todo Venga Y Sam No te quemes Ten cuidado Sam Vamos, vamos, vamos Está molando Está molando Esta misión Y los dos últimos Bueno Es que no vienen más Vienen, vienen Vienen, vienen A lo loco Vienen hasta un helicóptero Ahí ¡Eh! Ah Digo, ¿qué coño ha sido eso? Ah, que se ha Hostia, el Sam Ha cogido el coche Vamos, vamos Sam Aprieta ¿Quién? Si no quedan Sam ¡Uf! La locura La locura Desatada Venga, Sam 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 Aprieta Oh, que guapo Madre mía ¡A lo loco! Vamos, Sam Sam Aprieta Sam Ah, que había que llegar aquí Ya está Oh, que guapa la misión Vamos a la Vamos a la Vamos, vamos Mira Ah, digo Coño Se lo lleva el cabrón Nada que me lo deja ese coche Con lo guapo que está Ese es el suyo Exclusivo Y me dejan aquí Con la cacharra esta Que no tiene ni ruedas A ver si puedo ir a lo rápido Mira, otro punto de habilidad Es que es lo que ¡Buf! Seis Es lo que decía Ya No me faltan Me quedan aquí Me quedan Esa ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Puedes matar a cuatro! Bueno, todos los que haya ¡Oh! Vale, vale ¡Qué guay! Bueno Me falta esta también ¡Ey! No salgas, hombre Que aún te faltan Por comprar Y de aquí ya las tengo todas De aquí también Me parece Sí Pues si me sobran Y todo casi Me falta esta 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 Tío Esta Y esta aquí Pues ya está Ahora sí Ahora las tengo todas Supongo que tenía seis Y no tengo más Porque ya no Ya no se pueden tener más Vale, vamos a ver Si puedo hacer viaje rápido ¡Va a matar al Hoyt! ¡Por fin! Sí Sí puedo El complejo Pero la verdad es que al Hoyt No apetece tanto No dan tantas ganas De matarlo Porque al Hoyt Casi ni Ni lo conoce Sí que es el jefe del otro Y por eso te pirulea al otro Pero Al que realmente dan ganas De matar Es al Bas Porque el Bas Es el que El que más te pirulea El que te hace sufrir Por decirlo Así A ver Por eso sale de aquí Güey Por aquí ¿Cómo va la cosa? Va muy bien, tío Vamos a matar ya al Hoyt ¿Cómo quieres que vaya la cosa? A ver Por aquí, por aquí Vamos Pero como tenga que matar a todos estos Lo llevo, claro, eh Y el Sam no se lo piensa El Sam ya queda aquí conmigo en la puerta Bueno, amigo mío ¿Estás listo para hacer esto? ¿O necesitas tiempo? Porque en cuanto empecemos No habrá vuelta atrás ¡Nunca jamás! El acceso a la isla Los encargos y actividades Están extinguidas Para... ¡Ah! Vale, pues no Cancelo ¿Pues qué se hacen? A ver ¿Qué se hacen? A ver Manual Las cuatro últimas misiones El tirón Por lo que veo Bueno, pues qué remedio Nada No me podré matar al Hoyt Porque si lo mato Me quitarán el traje y esas cosas Como ya os expliqué Y no quiero Quiero hacerlo todo directamente Así que Voy a aprovechar Y voy a seguir haciendo Alguna cosilla secundaria Pero, hostia Como, joder Si que se han pasado Las cuatro misiones del tirón Supongo Vamos, me imagino Que será eso Porque ya lo ponía Claro Que si cogía esa misión Se bloquearían los encargos Se bloquearía todo Hasta que terminara mi viaje O algo así Ponía A ver A ver Va por el puesto A ver si me lo llevo En sigilo Aunque ahora Como ya ves que es lo que decía Da exactamente igual Aunque los hubiese hecho todos Sin sigilo Daría exactamente igual Pero exactamente igual Porque con lo de puntos Con los puntos que te dan Y aún no me he pasado el juego Ni me faltan misiones secundarias Me faltan cinco puestos Como habéis visto Me faltan atalayas Un montón de reliquias Que las reliquias También te dan experiencia Así que en verdad Aquí te sobra la experiencia No es un juego muy difícil La verdad Muy, muy difícil No es Es que en algún sitio Pues te tocan los huevos Te matan más de una vez Pero pocos, pocos sitios Te tocan mucho los huevos A ver Si que es grande La zona de este campo Desde que ya me dicen Que me ven Voy a usar El francotirador Que para algo lo tengo Al igual Al igual me ves Al igual Al igual chaval Es que al igual Al igual Al igual consigue verme Desde ahí Sí No voy ahí yo Directo a por ti ¿Qué coño? ¡Oh, lo loco! Me suicido Bueno, no Bueno, sí Ya lo he pensado tarde El no suicidarme Joder Ya lo había pensado tarde Porque, claro Es que es lo que estaba diciendo Coño, no me hace falta Hacerlo en sigilo Ahora Me he vuelto tonto Y lo he hecho Quería morir Para hacerlo en sigilo Pero es que no hace falta Y menos ahora Que ya tengo Todas las habilidades Así que en verdad No me voy a matar mucho Traje aéreo Abro paracaídas Aquí nadie ha visto nada Lo que yo te diga Aquí nadie ha visto nada Y bueno Y bueno Vamos a empezar a matar Dentro de la caseta ¿Hay alguien? No Pero este hijo puta Que me está A punto de ver Pero no Se ha puesto Al lado del otro Perfectamente Para que le pudiese hacer La cadena Bien ¿Y tú qué? ¿A quién miras para ahí? Burro Burro A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a este Que va a morir En breve Tenemos al gordo Que también va a morir en breve Aunque me hagan visto Pero No, no, no Bien Perfecto ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Mira, hay otro Joder, aquí Hay bastantes A mirar al arma O sea, es burro Jairo O sea, es burro No te pase como antes Que al menos si me pillan A ver, a ver si engancho Al que he visto Que iba para allí Míralo Pero Me van a ver Me van a ver Me viejo Pero ahora ya Ah, mira Se ha ido a un tigre Pero bueno Ahora ya No puede quedar mucho Por no decir Que ya está Sí Bien Al menos esto He pensado Y lo he hecho He desactivado La alarma Porque si no Lo hubiese desactivado No hubiesen empezado A venir Mira, mira Un buggy Y ya está Ya solo me quedan cuatro Han salido Nuevas misiones Como decía Pero ya no queda mucho Aquí igualmente Tiene que hacerlo Como habéis visto Es que ya lo digo Tiene que hacerlo Todo el tirón Y luego ya Hacer el final Del tirón también Porque si no 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 Pero que Tío Que rabia me da esto Si yo no quería Ha sido Si os he atropellado O algo O lo que sea Ha sido sin querer Tío Te quita Déjame Déjame He dicho Wow A lo loco Déjame Que ya me voy Ya me voy Ya sé que te he atropellado Pero ha sido sin querer Tío No te lo tomes tan mal Me atropellas Y te vienen disparando Ya tus colegas Anda que Pero bueno Lo bueno De haber ido combinando Misiones principales Y misiones secundarias Siempre En un vídeo y otro Es que ahora En que esté al final Pues me quedan Nada Me quedan Contando ya Todo lo que he hecho Me quedan cuatro cosillas Para hacer A ver ¿Dónde está esta gente? Vos Ya me han pillado Joder Esto es increíble Joder Venga Cuantos francos Son los que más Te tocan los huevos Y vos Ahí hay tres francos Apuntándome Es que hay un montón De enemigos ¿Y dónde está el principal? Es que veo Los hijos de puta Del franco Cómo revientan Los cabrones Debe ser este O el otro No hay más Es este Es este Porque es el que lleva La boina Y siempre son los que Llevan la boina ¿Verdad? No veas ¿Cuántos tíos? O sea ¿Cuántos francos había aquí? Madre mía Bueno No sé cuánto llevo de vídeo Creo que debe ser bastante corto Que no debe pasar de los 20 minutos Bueno No sé lo que llevo Pero quiero intentar ya A ver si la puta cámara Consigo A ver si al ser un vídeo más corto Consigo que se me sincronice bien O a ver A ver si consigo Que de esto Por eso no No lo quiero hacer muy largo Este Y nada Eso Y bueno Lo que os he dicho antes Como ya sabéis Si la cámara no está puesta Es porque no Es que no consigo No hay manera Será porque no he conseguido Que se me sincronice bien Y por eso será Por lo que me estés Pero bueno Si os ha gustado Like y favor Y sal ¡Suscríbete al canal!